Estamos con Francisco Nieto López, director general de la empresa Suitex, que acaba de recibir el premio Diseño y Fabricación, el premio Andalucía Excelente 2017. Enhorabuena. Gracias. Y un empujoncito para continuar, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Después de tantos años dedicados al mundo de descanso, creo que hoy se nos reconoce el trabajo que hemos hecho durante estos últimos 10 años. Y nos viene muy bien porque además nosotros somos una empresa muy comprometida con la excelencia de nuestros productos. Y fruto de ello ha sido el que el público en general, sobre todo en Andalucía, ha reconocido nuestro trabajo. Somos una empresa hoy por hoy líder, diría yo, en Andalucía, dentro de lo que es nuestro ámbito geográfico. Y, bueno, nuestros consumidores siguen confiando en nosotros. Apostamos siempre por la máxima calidad en cuanto a materias primas. Siempre estamos buscando productos novedosos, últimas tecnologías. Y con todas esas cosas y un equipo humano detrás muy implicado en lo que es el día a día de la empresa, pues las cosas van saliendo bien y afortunadamente hoy estamos aquí recibiendo este calardón que quiero agradecer a la organización de Andalucía Excelente. Muchas gracias. Un buen director, y esto no son halagos gratuitos, pero un buen director hace un buen equipo y de ahí salen los buenos productos. Así es, así es. Yo, para mí lo más importante en mi empresa, siempre lo he dicho, es mi equipo. Para mí son mi familia. Paso muchísimas horas con ellos. Tenemos de todo, momentos buenos, momentos malos. Pero todos estamos en la misma dirección, lo tenemos todo muy claro. Y para nosotros es muy, 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 muy importante que nuestros productos tengan la terminación que tienen que tener. Y invertimos en maquinarias de últimas tecnologías para que el producto sea agradable a la vista. Pero además de agradable a la vista, con materiales que nos garantizan que vamos a tener productos que van a dar un buen resultado, sin crear ningún tipo de problema a nadie. Y también estamos muy comprometidos con el medio ambiente. Utilizamos productos que no llevan sustancias nocivas, que no utilizan productos químicos. Y eso, pues, nuestros clientes lo valoran. Y fruto de ello, pues, cada día vamos creciendo, poco más. Estamos pendientes de hacer algunas gestiones fuera ya de Espeñaperro y a lo mejor cruzamos hasta el charco. Pero bueno, son cositas que vamos a ir paso a paso creciendo, pero con cabeza. Por el presente y el futuro de Suitex, enhorabuena. Muchas gracias. 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 Gracias.